Este miércoles se disputó en Chicago, Illinois, la gran final de la Copa Oro 2017 con los anfitriones. La selección de los Estados Unidos enfrentándose a Jamaica. Con 30.000 aficionados en el Estadio Home Depot Center, las barras y las estrellas abrieron el marcador a los 45 minutos con un golazo de tiro libre de Josie Altidore. La respuesta de los jamaiquinos llegó al minuto 50 a través de Jeff Von Watson para poner el 1-1 en el marcador. Y justo cuando ya se pensaba en el tiempo extra, apareció Jordan Morris para darle la sexta Copa Oro a los Estados Unidos. Metro, el diario más grande de Managua.